hola qué tal yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina como ya sabéis es un canal principalmente de punto de cruz aunque también tenemos costura creativa y un poquito un poquito un poquito de punto diamante y alguna que otra manualidad más bueno el vídeo de hoy como habéis leído en el título son kits xxl de una nueva tienda como os gustó tanto un vídeo en el que enseñe unos kits de esos grandes pues digo hoy un vídeo dedicado a kits xxl bueno la tienda de la que os estoy hablando se llama tapestry market punto aquí arriba os estará apareciendo la dirección a la tienda pero de todas maneras al final del vídeo vemos un poquito por encima cómo es la tienda y bueno ya luego ya una vez que veáis cómo ha sido un poquito por encima la tienda luego lo que os queda es investigar 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 que también tienen cosas muy chulas bueno mirar qué kits os traigo hoy prepararos voy a empezar por el más pequeño por llamarlo voy a empezar por el más pequeño por decirlo de alguna manera la verdad que es el más pequeño pero bueno y mira os estoy hablando de esta cosa tan bonita de estos animales con estas caritas tan bonitas tan simpáticas y tan tiernas mirar tan representados todos los animales pero tienen unas caritas tan bonitas aquí 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 está la niña que la niña los está mirando con unos ojitos como diciendo protegerme protegerme es como si estuviera tuviera miedo de algo y entonces han acudido todos 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 los animales como diciéndole los animalitos a la niña no te preocupes que nosotros te protegemos siempre tranquila no tengas miedo la verdad que los animales es la sensación que que me dan tienen una capacidad de protección hacia lo que quieren espectacular y yo creo que aquí está muy muy bien reflejado todos en grupo han acudido donde está la niña para que no tenga miedo de nada porque ellos la van a proteger y entonces pues bueno veis que está aquí acurrucadita con el león y todo bueno pues veis la miran con esa con esos ojitos de ternura y de expectantes como diciendo esperemos que la niña no se ponga a llorar y no no mirar mirar qué carita de contenta tiene la niña bueno vamos a ver esto viene tal que tal que así me ha venido deciros que esto es un en una ida 11 que esta ida 11 no está mal porque la crucecita sale es más grande como ya sabéis hay que hacerlo a tres hebras pero no está mal porque viene muy bien para para aquellas personas que tienen mayor dificultad para ver el cuadradito puesto que este es más grande o para aquellas personas que les apetece descansar un poquito la vista porque también es grande ya sabéis a tres hebras aunque también os puedo decir que yo los he visto bordados a dos hebras y también quedan muy bien mirar vamos a sacarlo de aquí y vamos a ver bien qué es lo que trae bueno pues mirar trae la la pegatina esta que es la foto del bordado y luego bueno mirar la medida son 217 cruces por 304 no está nada 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 mal y bueno ya os he enseñado un kit parecido a esto a este y viene así veis son ocho folios ocho folios completos es alargado y a ver trae un total aquí lo pone de 55 colores y bueno pues no tiene punto lineal son todos cruces a dos hebras así es que para las personas que no le guste el punto lineal y le gusten los animales este es su kit vamos a ver los colores hay mirar trae esto un pompón que es para como si fuera un mini alfiletero para que no se nos pierda la aguja este que es como una especie de dar que yo no lo utilizo un enhebrador y y varias agujitas y luego los colores bueno 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 mirar atentas y empieza ahí bajo 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 y aquí tenemos los colores ya vienen preparados así es que imaginaros las hebras son súper largas bueno mirar por aquí tenemos un organizador trae un súper colorido este kit o lo voy a ir poniendo así para que lo veáis bien luego otro organizador con colores explosivos mirar mirar qué naranja qué bonito turquesas verdes rojos bueno 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 es que esto es una auténtica explosión de colores y estos son los colores bueno pues podemos decirlos que un poquito más serios mirar qué bonito es esto claro para el fondo para el fondo negro qué bonito yo la verdad es que nunca había tenido así este tipo de organizador ya os contaré a ver qué tal bueno pues estos son los colores y la tela es mirar madre mía no va a coger en cámara ya lo digo no coge no imposible bueno mirar os lo voy a poner así mirar 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 todo eso yo ya lo he visto este proyecto lo he visto hecho y la verdad que queda súper bien y queda muy bonito quedará así pues un estilo tapiz pero queda muy 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 bonito y muy simpático bueno pues éste como os he dicho es el kit pequeño y ahora vamos a por el grande bueno y ahora vamos a por el otro super mega kit lo diría yo bueno muchos y muchas seguro que ya lo habéis visto en redes sociales yo hacía mucho tiempo que que lo quería y esta ha sido mi oportunidad y de qué estoy hablando de este maravilloso kit todo esta estampa a ver en mi casa somos mucho de de belén del portal de belén y bueno pues todas esas cosas y esta estampa me me encantó creo que es puede ser una copia de un heaven porque sé que en heaven and earth está y y bueno la verdad que éste me apetecía un montón un montón un montón hacerlo pero hacerlo impreso y por lo que he visto por ahí por las redes sociales queda muy 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 bien ya veremos a ver cuando yo empiece a hacerlo que no sé cuándo será ya os aviso para estas navidades creo que va a ser que no pero bueno alguna navidad lo veré colgado de en la entrada de mi casa y mirar para que os hagáis una idea mirar qué espesor tiene la bolsa vamos a abrirlo bueno a ver os voy a decir lo que mide que eso no lo he dicho lo que es en sí la tela mide 95 por 80 madre mía pero bueno yo lo voy a hacer con muchísima ilusión como como todos tiene nada más y nada menos que 28 folios de los cuales 24 son completos y estos bueno pues será un trocito o la mitad mirar veis son estos trocitos bueno como podéis observar es un es un folio se ve veis se ve bastante bien no va a traer principalmente supongo que traerá colores más bien oscuros porque bueno pues la escena la escena esta es es oscura y se hace todo 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 son cruces completas no hay punto lineal así es que de nuevo deciros que proyecto indicado para aquellas personas que no les gusta el punto lineal y trae un total de 68 colores nada más y nada menos no está nada de mal y vamos a a los colores mirar es que os voy a enseñar todo lo que viene luego os lo enseño uno por uno para que os hagáis una idea mirar a ver mirar mirar qué barbaridad de colores os lo voy a enseñar organizar bueno si es que ven aquí grapados o sea que no os puedo enseñar organizador por organizador a ver os lo voy a enseñar así mirar estos son unos a ver esto es complicado no os creáis que no a ver estos son otros aquí tenemos otros aquí tenemos otros mirar así aquí hay más y aquí hay más y aquí estarían los 68 colores creo que hemos dicho y todo y estos dos organizadores son los organizadores anexos mirar son los hilos que no han cogido en los principales así es que aquí tengo pero trabajo bien de trabajo mirar madre mía y os voy a enseñar que claro si el otro no cogía que es más pequeño que este pues imaginaros imaginaros este a ver os voy a decir tiene 475 por 395 cruces bueno esto para que prácticamente es que ocupa casi toda mi mesa es de de 1 por 1 10 pues mirar pues toda la mesa veis tiene zonas de mucho confeti pero luego otras zonas mirar que que también tiene confeti os iba a decir que no pero que si mirar os lo voy a acercar ahí lo tenéis a ver el símbolo se adecua bien al cuadradito lo que pasa es que claro es que hay un montón de símbolos así es que bueno pues este habrá que hacerlo con mucha tranquilidad mucha paciencia y bueno el otro no os lo he acercado así a la cámara porque porque es que se se veía muy bien y este bueno pues ya sabéis que es una ida 14 deciros que es bueno creo que lo he dicho ya en otro vídeo que no es una ida tan dura como los primeros que yo compré no sé si es que habrán cambiado la tela la tinta de la impresión no lo sé pero la verdad que este una vez que esté hecho tiene que ser espectacular bueno estos son los dos kits XXL que os quería enseñar y os voy a enseñar un poquito lo de la página ahora vuelvo bueno pues como os dije al principio la tienda se llama Tapestry Market mirad en el Google solo tenemos que poner Tapestry y la primera dirección que nos sale que es esta de aquí tapestrymarket.com bueno pues le damos ahí se carga la página mirad se carga la página yo la traduzco al español y bueno pues aquí tenemos todas las opciones que más que más nos gusten pongo punto de cruz y aquí bueno pues nos pone en 11 CT en 14 y luego por temas vais pinchando en el que más os guste vamos a ver por ejemplo en en estos de navidad mirad nos vamos moviendo y van saliendo todos los de navidad los gastos de envío cuando tengáis todo en la cesta y vayáis a pagar la página os la calcula y bueno pues como os he dicho tenéis que pues vais trasteando vais trasteando en la página y y ya está y lo que os guste pues ya sabéis bueno pues hasta aquí mi vídeo de hoy que espero que que os haya que os haya gustado que espero veros en mi próximo vídeo que seáis muy 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 felices que os cuidéis mucho y que bordéis mucho 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 adiós